Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos bonitos! ¿Y nosotros los gritos? ¡Aplausos! Por eso nos acaban de decir por favor que la gente no se vaya porque va a haber un gran refrigerio ahorita, por favor no se vayan que en ese momento acaba de estar con nosotros porque ya va llegando un refrigerio para todos ustedes, siendo bonita de Texto del Pueblo Así es, pues que venga a bailar los aplausos a mi gente ¿Quieres seguir bailando? ¿Sí o no? ¡Vamos a tomar música para que se vea la música! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere un refresco? ¿Quién quiere tomar algo? ¿Quién quiere? ¿Por qué tienen los refrigerios? ¿Tienen refrescos para todos ustedes? Claro, hace falta de nada. ¿Por qué están tan lejos? Venganse aquí cerquita con nosotros. No hacemos nada. Estamos vacunados contra la tono, contra la rabia. No mordemos, pescamos nada. Hacemos que queremos vernos acá más cerquita de nosotros. Vamos a ir. Se llama el Mambo Politécnico. Cumbia Mambo Boricet. Chup, dos, chup, dos, chup, dos. ¡Gracias! 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 Hola 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 Politécnico Hola Música ¡Gracias! 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 ¡Ya está cansado! ¡Vamos con la música! Vamos a tocar esta canción, como se antoja esta canción, de verdad Pero hoy no se puede Bueno, este tema se llama La cerveza ¡Vámonos! ¡Como dice! ¡Cantilón! ¡Cantilón! ¡Gracias! 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 y no se lo van a perder pero bueno vamos a seguir bailando sabroso el copero se está realizando a ganarse pareja y a bailar a divertidos sabrosos porque vamos a decirle paquitos y grupo del mar y nuevamente les invitando recuerden que esta se va junto a la luz del mar el partido el grupo y vinieron realmente comprimido el lato y 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 ¡Gracias por ver! ¡El Galán!